Música Música ¿Cómo es? De ti me vine Me puse pa' mí Ya mencionaste de adelante Respeñaste salir de ti Porque eres un estúpido Jumbrido, descubrido Porque lo que hay es feliz es mentira ¿Cómo es? No sabes cómo se trata A una madre y mamá yo Dime Que no te vas a ir A una madre y a la madre 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 Y ahora cómo se trata A una mujer como yo Oye, y dina que me recuerda ¿Cómo lo querés? A una madre y a la madre Como yo Como dices Si no me mata Y a su naranja Y ahora está su naranja Y ha visto Como mi mamá Oh, cómo se gana a una mujer como yo. Oye, hey, y sabes bien, la gente está listo, el mambo de Camila, la reina del mambo, como se dice. ¿Qué es lo que te di? Saludo a mi gente de los remontos cuando te guste y me recuerdo en todo lo que te di. Estúpido. Toma chocolate, fuera de lo que le ve. Toma chocolate, toma chocolate. ¿Va a ver? Porque, porque, porque eres un estúpido. Dime. Toma chocolate. Saludo. Porque eres un estúpido. ¡Ey! El abranfado.